hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un fragmento de una oda de un griego antiguo y una breve noticia biográfica de él y de su traductor píndaro píndaro es uno de los más célebres poetas líricos de grecia clásica antigua se cree que nació en sino céfalas de ocia hacia el 518 antes de cristo y murió en el 438 en argos siglo quinto antes de cristo por esta fecha se deduce que vivió unos 80 años vamos a ver primero que nada la situación geográfica de beocia aquí la tenemos aquí tenemos en plena grecia en la mitad de grecia la provincia de beocia las regiones antiguas de este centro de grecia aquí se puede ver perfectamente beocia rodeada de eubea ática mégara corintia acaya fóside y todas las otras arcadia todas las otras provincias y regiones antiguas romanas ya que estamos con los mapas vamos a ver este hermoso mapa de las colonizaciones o asentamientos griegos en el siglo 7 justamente en el en el siglo quinto perdón de nacimiento de píndaro tenemos todo el mar negro incansables viajeros los griegos fundaban ciudades y puertos y colonias en todos lados del mediterráneo chipre creta aquí tenemos crotona tarento en ciracusas en sicilia en serdeña en córcega en la zona de francia y españa actualmente marsella masalia en porión ampurias en gerona en la provincia limit limítrofe de españa con francia hoy día unas ruinas griegas hermosas hemeroscopio en la zona de alicante que coincide con la ciudad de de denia hoy día aquí tenemos el el que después fue el mare nostrum romano como los griegos lo hicieron suyo también siglos antes píndaro ya en el en el en la en la quinta de las píticas él mismo parece afirmar que procede del del linaje de los egeidas por lo que a menudo manifestará en sus obras una especial simpatía por las instituciones dorias su primera infancia y juventud la pasa en tebas y en atenas donde fue discípulo de agatocles vamos a continuar hay mucho por por ver a pesar de que se de que se conoce muy poco pero por relaciones e investigaciones de los historiadores antiguos se van hilando cabos verdad vamos a vamos a ver la obra de píndaro de píndaros que se conoce se ha conservado en papiros entre el siglo 2 antes de cristo hasta el 2 después de cristo y en algunos manuscritos medievales que proceden de una selección efectuada en el siglo 3 en total han llegado hasta nosotros cuatro libros de epinicios que suman 45 odas y algunos fragmentos sueltos los epinicios son cantos corales compuestos en honor de los vencedores en alguno de los cuatro certámenes deportivos de las olimpiadas o juegos panelénicos que se cantaban al paso de los de los campeones estas odas las composiciones de píndaro suelen utilizar la victoria deportiva como punto de partida para aloar el valor personal del atleta su triunfo refleja la victoria de lo bello y lo bueno sobre la mediocridad y el error además de los epinicios píndaro compuso himnos peanes parteños cantos al vino trenos etcétera el estilo de píndaro es peculiar y difícil vamos a haber un excelente libro que encontré de las odas de píndaro titulado odas y fragmentos olímpicas píticas nemeas de píndaro introducciones traducción del griego y notas de alfonso ortega carmona este libro ahora les diré biblioteca clásica clásica gredos número 68 de de esta colección impresionante fue editado por editado por editorial gredos madrid españa 1984 vamos a ver los textos interesantísimos de alfonso ortega carmona el traductor introductor y autor de las notas sobre píndaro de este libro alfonso ortega carmona nació en águilas en murcia es paisano paisano nuestro de aquí 1928 y falleció en alemania el 9 de septiembre del 2018 nació en la ciudad de águilas pronto los estudios lo llevarían a estudiar filosofía en el yin luego progresó en el campo de la teología se fue a estudiar a alemania a la universidad de friburgo estoy estoy siguiendo su amplia biografía su vuelta a españa tras su doctorado marchó a madrid donde trabajó en revistas de investigación volvió a murcia donde comenzó sus pasos como estudiante en sejín fue nombrado director de este centro tuvo en el 58 1958 la cátedra de griego en la universidad pontificia de salamanca desde 1970 compartió semestres con la universidad de friburgo en en brisco de brisgovia donde había sido nombrado profesor honorario compartiría entonces esos semestres el invierno europeo en en españa y el verano europeo en friburgo vamos a ver vamos a continuar con alfonso ortega carmona el traductor espléndido de esta de esta de este libro sobre sobre píndaro el 27 de septiembre del 2004 ya jubilado fue uno de los días grandes en la vida de alfonso alfonso ortega carmona fue nombrado doctor honoris causa por la universidad de murcia para finalizar su lección magistral afirmará un texto que les voy a leer el humor el humor en todas sus variaciones algo puede ayudar a vivir con más prudencia con él se lleva serenidad a los sanguíneos a los flemáticos se quita indiferencia a los melancólicos se infunde alegría y excesiva pasión se les modera a los coléricos su beneficio y sentido supremo lo expresó en su autobiografía el homero del humor moderno charles chaplin y dice chaplin el humor conserva nuestra existencia y es signo de nuestra cordura ya lo vemos en este libro vamos a leer una pequeña introducción que hace nuestro traductor al a la obra a la vida de vamos a leer un párrafo nada más dice así el profesor ortega carmona sin duda el encuentro más importante de un romano con píndaro tuvo lugar en oracio quien incorpora a la lírica latina y con ella indirectamente a la europea sustanciales elementos y motivos de la poesía pindárica estos son evidentes en su oda a los romanos cármina 3 paralelo al lenguaje de píndaro es el oraciano en la primera de esas dos odas que incorpora el espíritu de la anemia 9 lo pindárico resplandece sobre todo en la tercera mientras en otros lugares el poeta latino encuadra sus propias ideas genuinamente romanas en un marco pindárico tan lúcido y neto como el de los cármina 1-12 recogiendo el comienzo de la olímpica 2 esta oda olímpica 2 es la que vamos a leer el comienzo justamente o un fragmento aún las alusiones a los propios rivales tienen para oracio expresivo boceto al estilo de píndaro con su gran sentido para la obra exacta con perfecta ensambla dura y sin datos ociosos redescubre oracio en píndaro la imagen vigorosa de la arquitectura con la obra poética oracio tiene sin embargo conciencia de su propia diferencia de estilo su amigo julio antonio impresionado por la sustancia pindárica de oracio deseaba animarlo a una emuladora competición con píndaro la respuesta oraciana es de suma importancia porque en ella se revela la concepción literaria y estética que domina entonces acerca de los epinicios la imitación de píndaro equivaldría a un suicidio literario píndaro es como un río por la abundancia de figuras ideas y palabras es inmensos en toda la profundidad de lo que dice desborda toda medida por otra parte es algo insólito lo alza un viento poderoso y sus ritmos están liberados de leyes con estos trazos ha dejado caracterizado a píndaro como algo fuera de norma y medida inmensos dinámico y elevado vamos a leer un fragmento de la olímpica 2 traducido por alfonso ortega carmona que hace esta magnífica introducción muchísimo más extensa sobre píndaro la olímpica 2 del año 476 antes de cristo a terón de agrigento a terón de agrigento vencedor en la cuadriga la introducción por alfonso ortega carmona nos plantea nos ilumina sobre los detalles de esta de esta de esta oda dice así el profesor ortega terón tirano de agrigento 488 a 472 antes de cristo consiguió esta victoria olímpica en el 476 el poeta canta aquí más las virtudes del rey que el triunfo mismo a estas debe seguir felicidad más allá de la muerte no siempre la familia de emménides abuelo de terón a ella pertenecieron también polinices edipo y layo se vio acompañada de la dicha el destino de los hombres es inconstante pero al infortunio sigue la aventura y como ocurrió a las hijas de carmo padre de todos los emménidas la felicidad de la ultratumba es interpretada con doctrina pitagórica en cuya religión está iniciado terón y de la cual ofrece el poeta el arcano sobre la transmigración de las almas estrofa 1 de píndaro traducido por alfonso ortega carmona de la olímpica dos aterón de agrigento vencedor en la cuadriga dice así himnos que domináis la lira que dios que héroe que hombre deberemos cantar en verdad es pisa de zeus más el juego de olimpia lo estableció heracles cual primicia de su victoria pero aterón por su cuadriga triunfal se debe celebrar justo en su respeto a los extranjeros baluarte de agrigento primor de renombrados padres que la ciudad enaltece tras soportar en su corazón dolores innúmeros santa morada ocuparon ellos a orilla del río y de sicilia fueron ojo una vida siguió fijada por el destino que prestaba riqueza y encanto a sus genuinas virtudes oh zeus hijo de crono y de rea que el asiento del olimpo dominas la cima de los juegos y el curso del alfeo enardecido por nuestros cantos sé con ellos benigno y conservan adelante la paterna campiña a la prole futura de las acciones realizadas sea con justicia o contra justicia ni el tiempo el padre de todo puede lograr que no se haya cumplido su término pero olvido podría llegar en medio de feliz fortuna pues entre nobles alegrías muere la pena que renueva su ira dominada cuando el destino de la divinidad envía su bendición hasta sublime cumbre mi palabra conviene a las hijas de cadmo las de hermoso trono que sufrieron inmensos dolores mas una aflicción gravosa sucumbe ante dichas mayores vive con los olímpicos la que murió en el fragor del rayo la de larga cabellera sémele y la ama palas por siempre y el zeus padre y mucho la ama su hijo el coronado de hiedra y cuentan también que en el mar con las marinas hijas de nereo vida inmortal se ha dispensado a hino para todo el tiempo ciertamente de los mortales al menos no hay señalado término alguno de la muerte ni cuando concluiremos un tranquilo día hijo del sol con incólume dicha corrientes unas y otras veces diversas llegan a los hombres con alegrías y angustias píndaro cantor de las olimpiadas en aquella época las olimpiadas tenían un signo diferente una misión diferente que la de hoy día era para preparar a los jóvenes a los más valerosos en la disciplina en la audacia en el control de su fuerza porque los combates y la defensa de la tierra estaban en sus manos se combatía cuerpo a cuerpo no como los soldados que a veces o los o los o los vigilantes delante de las pantallas de hoy día que con un botón pueden enviar un misil igual están gordos y son aficionados a los juegos y por eso tienen tanta tanta calidad para para manejar los aparatos pero fuerza física ninguna verdad los soldados de antaño necesitaban el deporte y las olimpiadas para practicar píndaro un minuto de poesía cada día nos nos puede hacer pensar en la amplitud de las cosas antes de emitir juicios y antes de dejar en el olvido lo que realmente es importante siempre es eterno debería estar presente en nuestra educación igual que el griego y el latín verdad y nuestra historia nuestras raíces de todo occidente gracias por ver este programa amigos hasta la pronto gracias por ver este programa gracias por ver este programa